Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. También quiero presentarles a quien me acompaña en la mesa. Me acompaña la consejera de Desarrollo Económico, Raquel Díaz, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, Melisa Hernández. Tenemos a Romano Corradi como responsable del Gran Tecán. Tenemos a Naroe Valls, también responsable del Festival Teatro Peña. Y Carlos de León como director de la Sastrería Teatro, compañía residente del Teatro Circo de Marte. También me gustaría darle la bienvenida a Manuel Poggio como cronista oficial de Santa Cruz de la Palma, que creo que de lo que vamos a presentar hoy, algo le puede sonar. Les hemos convocado para presentar la primera edición del Festival de Artes Visuales y Escénicas de Santa Cruz de la Palma. Un festival que nace con la vocación clara de poner en valor Santa Cruz de la Palma como espacio escénico y todas las manifestaciones culturales y artísticas que tenemos en nuestra tierra. Como saben, Santa Cruz de la Palma es una ciudad que siempre se ha mostrado especialmente sensible por el arte en todas sus facetas y en la que el talento brota de forma natural. La capital palmera se caracteriza por mantener fuertes y profundas raíces con las tradiciones culturales, con su patrimonio y con la expresión de estas señas de identidad. Así lo demuestran actos como la bajada de la Virgen, la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma, fiesta de interés turístico de Canarias, nuestros carnavales con los indianos como bandera, las fiestas de mayo con sus mascarones y más recientemente celebrado el Día del Corsario. Manifestaciones que se muestran en sus calles y también en sus dos teatros, dos espacios públicos que pocas ciudades tienen el lujo de poder contar. Nuestras escuelas municipales, tanto de danza, de folclore, de teatro, son nuestras pequeñas joyas de la corona, en las que nace la cantera de artistas y profesionales que hoy tienen un reconocimiento público en este festival. Así es, la compañía, como decía antes, residente del Teatro Circo de Marte, la Sastrería Teatro, o la presencia en este festival de Sara Martín, una bailarina formada en la Escuela de Danza Maica Lerín, que hoy, al otro lado del Atlántico, lleva y desarrolla su carrera artística y profesional y que la tendremos estos días en este festival. Santa Cruz de la Palma es una ciudad que crea y experimenta, que debate y abre su público, sus puertas al talento. Por eso, en esta primera edición del Festival de las Artes Visuales y Escénicas de Santa Cruz de la Palma, nace con el objetivo claro de convertirse en un espacio de encuentro, de reflexión, de formación, de promoción del teatro, de la danza y de la producción audiovisual y con una clara vocación, que esta sea la primera de muchas ediciones. La capital palmera también está de enhorabuena en estos días, ya que se acoge un rodaje de una película nacional e internacional y, además, una vez finalice este Festival Fave, el martes también tendrá lugar un casting para una serie de producción nacional de radiotelevisión española, la serie hit, que tendremos el casting en nuestra isla de la Palma y en la capital de la isla de la Palma también. Todo esto son muestras y señas de que vivimos en un esplendor cultural y que somos referentes y queremos seguir siéndolo por lo largo de los años, ya que Santa Cruz de la Palma es una ciudad que merece la pena venir a visitar, vivirla y, además, que te deje huella. Para mí es un honor, además, como alcalde de Santa Cruz de la Palma y en nombre de nuestra corporación, poder contar con instituciones tan importantes como el Cabildo Isular de la Palma, con su área de desarrollo económico, pero también con uno de los referentes de la ciencia, de la formación y de la educación, como es el Gran Tecán. Es todo un honor poder contar con su colaboración y un lujo que creo que debemos también poner en valor. Las diferentes áreas del ayuntamiento, patrimonio, cultura, desarrollo local, seguridad, obra, diseñan y participan en esta logística tan compleja que ha sido montar este puzzle para que FAVE sea una realidad a partir de mañana mismo con las primeras iniciativas formativas. También, de forma paralela, contamos con la participación en FAVE de Teatropeya, una iniciativa creada de El Alma Inquieta, de Naroé Valls, que hoy dirige este trocito del festival, pero que, además, fue el fundador de la Asociación Mojo de Caña hace ya más de 20 años. Todo un honor y del que estamos muy agradecidos que formen parte de nosotros. Y, por supuesto, lo que trajo La Tormenta, una obra de teatro creada en la esencia, en el corazón de la isla de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, de la Escuela Municipal de Teatro, Pilar Rey, y de su director, que hoy está en calidad de director de su compañía, de su productora, la Sastrería Teatro. Como decía antes, compañía, que es la primera compañía residente de Teatro Circo de Marte, de Santa Cruz de La Palma, y que muy pocas compañías en el territorio nacional pueden decir que cuentan con un espacio para poder desarrollar una actividad tan hermosa como la de la dramaturgia y poder poner en el escenario nuevas propuestas que nos hagan sentir tan orgullosos como lo han hecho hasta el día de hoy. No me quiero extender mucho más. Sí, hablar de la parte formativa y la parte de comunicación. Por un lado, tenemos dos mesas de debate, dos mesas de conversaciones, las que hemos denominado Entre Bambalinas. Una estará formada por mujeres, tanto de la isla como de fuera, en la que estará liderada por Pilar Acosta, también actriz de la Escuela Municipal de Teatro, o la conocida popular Lili Quintana. Eso será el viernes, pero el sábado además contaremos con la presencia en una mesa de hombres que la formarán Antonio Tavares, Carlos Orama, Rodrigo Tamarí, también formará parte Nadia de Santiago. Toda una referencia en la interpretación en este país, tanto televisiva como cinematográficamente. Quiero darle la palabra a la consejera Raquel Díaz, no sin antes agradecer muy personalmente el trabajo de Alejandro Concepción, Carolina San Juan, Víctor Hernández Correa y Mariluz Morera como cuatro pilares fundamentales que han hecho posible y que están haciendo posible que esto sea hoy una realidad y que podamos disfrutar este fin de semana de FAVE, el Festival de las Artes Visuales y Escénicas de Santa Cruz de la Palma. Ya después, la concejal de Cultura detallará un poquito más algunas cosas del programa, pero en este caso quiero darle la palabra a la consejera y a la que agradezco que esté aquí hoy. Gracias a todos, alcalde, concejal, Romano, Carlos, Manuel, la verdad que muchísimas gracias por habernos invitado a la presentación de este festival, de este festival de Artes Visuales y Escénicas, de un FAVE que estoy convencida que será todo un éxito y desde luego que pondrá de manifiesto algo de lo que los palmeros nos tenemos que sentir especialmente orgullosos y el Santa Cruz de la Palma en particular y es de que es una ciudad que tiene un patrimonio cultural, una mucha historia que contar y sobre todo también un patrimonio etnográfico que esté convencida que a través de esta fusión de la cultura y el arte se pondrá en valor en esta primera edición de FAVE. Desde el Cabildo Insular de la Palma y por supuesto desde la empresa pública SOEPAL cuando el ayuntamiento nos planteó la posibilidad de colaborar no lo dudamos en ningún momento y en este caso pues cediendo y gestionando este planetario itinerante que tenemos que se gestiona desde SOEPAL también y sobre todo que nos permitirá poner el acento en un recurso natural tan importante como tenemos en la isla de la Palma como son nuestros cielos en este caso un elemento que nos convierte también en referente no solo a nivel regional y nacional sino internacional con un patrimonio además en el que encontramos el observatorio del Roque de los Muchachos y además poner en valor también no solo ese punto de conocimiento de ciencia de promoción y aprovechamiento también del talento para muchos de nuestros jóvenes sino además el motor de desarrollo socioeconómico que supone para la isla de la Palma y para la promoción exterior de nuestra isla el observatorio y la verdad que estoy convencida que Fave no solo será un éxito sino que además contará con el respaldo y la participación que le ha puesto a marcha en una iniciativa como esta en la que está implicado y lleno todo el equipo del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma a la que también quiero felicitar especialmente porque iniciativas como esta solo es posible sacarlas con la suma de todos y la verdad que bueno pues desearle lo mejor y que sumando esfuerzos al final con iniciativas como esta que nos permiten dinamizar el comercio dinamizar la ciudad poniendo el acento en esos recursos que tenemos pues podemos generar la economía tan necesaria que en este proceso de recuperación necesita nuestra isla poco más que añadir agradecerles desearles que sea un éxito y que fuera y dentro entre bambalinas nos veremos estos días hasta el próximo domingo 4 de septiembre en esta capital que desde luego nos recibe siempre con los brazos abiertos pero que hoy y hasta el próximo domingo se convierte en cuna de la cultura del arte y también de la historia hacemos historia al final con este festival o sea que muchísimas gracias a todos y bueno gracias a todos por asistir como bien dijo el señor alcalde este festival viene para dejar huella sin duda alguna nuestra ciudad en cada esquina es un escenario para ello este fin de semana lo vamos a poder disfrutar ¿no? vamos a tener en la plaza Santo Domingo Agucaca teatro de calle todo el mundo lo conoce les invito a que disfruten también del teatro en la calle también nombrar a la danza contemporánea que nos ofrece Migrare una compañía valenciana ha recibido el premio FETE en este año 2022 a mejor espectáculo de noche sin duda alguna las palabras sobran simplemente vayan asistan para que vean como estas cuatro mujeres luchan salen de su país de origen y llegan a una tierra nueva donde también luchan porque no son aceptadas a través de su arte de su forma de bailar de danzar nos hace que seamos empáticas con ellas y el público se meta en el papel sin ninguna duda además también tenemos otros espacios escénicos nuevos como puede ser el terreno de lucha Antonio Piñero Concepción en Mirca ¿no? ahí vamos a tener el Moria quiero decir que este espectáculo tiene dos premios el premio Réplica y el premio Maja a la Mejor Producción Española creo que nuestro objetivo es traer también cultura de calidad y que todos los ciudadanos y los visitantes que nos van a acompañar este fin de semana valoren valoren el teatro de calidad que queremos nosotros como institución que disfrute nuestros vecinos y vecinas y sobre todo eso crear nuevos espacios de diálogo de comunicación también la Escuela Municipal de Danza donde también va a tener su espacio el Museo de Arte Contemporáneo con actividades el Palacio Solazar la Plaza de Alameda con Fado yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos por todo el trabajo realizado no solo desde el área de cultura sino de todas obras servicios públicos desarrollo local también agradecer que todo esto es posible también gracias a programas como Platea el programa Mares del Gobierno de Canarias Alcabildo al fin y al cabo todos caminamos en un mismo sentido y no cabe duda también que tenemos el Teatro Circo de Marte ya solo con el nombre ya implica belleza natural el poder disfrutar de una compañía residente como la que tenemos disfrutar de Carlos de León de los alumnos y alumnas que menos que estar orgullosos y nada les invito a todos a que disfruten de este fin de semana único especial y esperemos que sea el primero de muchos muchas gracias bueno esto es una lo que estamos presentando y aquí es la demostración de que cuando la gente se junta a hacer cosas al final se crean grandes cosas como este festival Fave que en su primera edición ha conseguido unir a muchas fuerzas muchas instituciones y muchos colaboradores para implicarse para que se lleven a las calles de Santa Cruz de la Palma más de 40 espectáculos y representaciones en más de 7 escenarios o zonas de actuación y en este caso el festival Teatro Peña se une al festival Fave como actividades complementarias porque creíamos que creando sinergias como se suma y como se pone y como se empuja a Santa Cruz de la Palma una iniciativa que viene apoyada desde desde Fauca la Federación de Asociaciones de áreas urbanas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife apoyada por el gobierno de Canarias y con el apoyo como no de todas las instituciones palmeras para recorrer toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y empezamos aquí en La Palma con este gran apoyo y bueno principalmente como aquí han comentado un poco una programación muy extensa de más de 40 espectáculos que lo que recomendamos es que se vengan desde el jueves que mañana empieza la programación hasta el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche casi 12 horas ininterrumpidas de espectáculos teatro humor magia y muchas sorpresas que le van a ver en el programa con grandes cabezas de carteles compañías nacionales internacionales con un largo recorrido y bueno desde aquí darles las gracias e invitarles a que a que participan y vivan las calles y apoyar a la cultura que tan importante es y sobre todo al comercio la restauración al ocio que también lo necesitan en un momento como este que parece que la cultura empieza a salir adelante y nos vemos en la calle ha de ser como bueno como tiene que ser al ayuntamiento el señor alcalde y a Cabildo para poder nosotros colaborar en este evento ustedes se preguntarán que pinta que punta a una institución tecnológica en un festival de arte de arte arte audiovisuales y escénicas para empezar nosotros no somos 60 seres extraños que viven en la montaña nosotros somos 60 palmeros vale muchísimos de origen y algunos de adopción como puedo ser yo vale y como ciudadanos debemos y queremos participar aquí en la vida social de la isla y en la cultura de la isla y hay un montón de talento también en la parte más tecnológica en la parte más de la ciencia entonces eso es fundamental y como queremos participar que lugar mejor hay que en un sitio donde se hable de luz la luz es nuestro pan para los astrofísicos es nuestro pan es lo único y todo lo que tenemos para estudiar el universo por lo cual cuando se hable de luz nosotros tenemos que estar presentes y nuestra propuesta aquí es algo que bueno que quiere ser original es una escultura que representa el espejo principal del telescopio una escultura luminosa vale donde vamos contar una mezcla de cosas de ciencia y de arte donde se mezcla la ciencia con el arte y la diversión es una escultura que han creado nuestros amigos artistas que están presentes aquí de Madrid Valladolid será en la casa Salazar vale entonces les animo todo a ir a verla y bueno y eso básicamente ¿qué quiere representar? el espejo principal de Grant & Grant que es el más grande del mundo es nuestro elemento que recolecta la luz del universo que recolecta la poquísima luz que viene de los confines del universo en este caso queremos ser más generosos tenemos un proyecto donde proyecta un montón de luz pero la idea es la misma que la escultura recolecte la luz para poder contar algo la historia del universo en este caso con una visión evidentemente más artística así que les invito a todos a disfrutar de todo esto y naturalmente nosotros seremos los primeros en disfrutar de todos los otros eventos escénicos y de arte y todo lo que ofrece esta ciudad que creo que se merece una cosa de este tipo